Me siento cómoda, me siento identificada, es un producto al que soy fiel y no me siento forzada a llevar vuestras prendas y aparte de todo esto, que ya os conozco, me ha cautivado más, si cabe, la causa solidaria que está detrás también y conjunta de esta acción para ayudar a las mujeres enfermas de cáncer de mama para su recuperación con esta línea de ropa interior que les va a ayudar a llevar un poco más fácil el posoperatorio y a sentirse otra vez guapas y dentro de lo posible a sentirse mejores. A mi vida íntima y personal, pues yo creo que es eso, que es íntima y personal, que en general creo que todos tenemos que tener esa faceta o esa parte privada, esa parcela nuestra con nuestra intimidad y hay cosas que me gusta que sigan siendo de uno mismo y esos secretos que todos nos gusta conservar. Pues bueno, yo de momento vivo el día a día, es todo nuevo para mí, entonces bueno, espero seguir trabajando hasta que pueda, hasta que el cuerpo me lo permita y seguir haciendo lo mismo, estar en la tele, tener mi rutina y una vez que, bueno, que llegue el día, pues ya me adaptaré, seguro que no hay ningún problema y que todo se compagina, se compagina bien. Muy bien, la verdad que muy bien, muy contenta y fenomenal. De 24 semanas. Bueno, es un tópico, ¿no?, que se dice siempre que lo importante es que venga bien, pero es verdad, cuando te encuentras en este punto es lo único que, es lo único que te importa. No, es que de eso no, no, nunca, es que nunca hablo de eso y no quiero que sea hoy el día, ¿no? No, no, bueno, lo importante es que hoy estamos aquí todos, en Madrid y sí, de eso tampoco quiero hablar Beatriz, o sea, pienso de verdad que no es el día ni el momento. Es verdad que hay otras cosas más importantes, porque estás tan, de verdad, tan contenta, con tanta energía, con mucha ilusión y le das mucha menos importancia a eso. Yo por lo menos, claro que lo pienso y tal, pero no, igual menos que antes, ¿no?, porque hay otras cosas, habrá otras prioridades y otras ilusiones de tu cabeza. Me interesa seguir haciendo lo mismo, espero, como os he dicho, estar hasta lo máximo que pueda en la tele y luego, pues, el tiempo de baja de cualquier mujer y enseguida, cuando pueda, pues, volver al trabajo, porque yo creo que es necesario, ¿no?, y que a mí me gusta mucho lo que hago y no quiero dejar de hacerlo y seguir con mis informativos. Ni me obsesionan, ni me creo nada, ni tampoco me hunden, hay que vivir con ellas, sobre todo cuando salimos cada día en la tele, nos metemos en la casa de la gente cada día, pues, estamos expuestos a eso, a que la gente piense que te conoce más de lo que te conoce. Como lo que me apetece, porque es un buen momento para darte los caprichos que, pues, eso, que se te antojen, como se suele decir, pero luego hay con control, ¿no?, tampoco quiero engordar mucho, siempre te dicen que hay unos kilos que son los recomendados, tampoco quiero coger más peso del necesario, entonces, no, no hago nada, de momento no hago nada especial. I think I want to marry you Gracias por ver el video.